Hola, hola, ¿cómo están? Son las 2 de la tarde, las 2 de la tarde, les saludamos en este sábado 6 de abril de 2024 por las horas intensas que se están viviendo en relación con lo sucedido en la Embajada de México en Ecuador. Ayer oportunamente informamos a usted de lo que estaba sucediendo en este tema, el asalto a la Embajada de México en Ecuador en una abierta contravención de lo que establecen las reglas internacionales, el derecho internacional, en un tema que hoy tiene muchas aristas, muchas expresiones, lo iremos viendo a lo largo del programa, muchos señalamientos de gobiernos de diferentes países que, en diferente tono y con diferente redacción, pero plantean la reprobación de los hechos de este insólito ataque a la Embajada de México en Ecuador. Hoy vamos a tener un programa especial en el cual nos acompaña, y saludo a Federico Bonazzo, usted lo conoce, músico, opinante, escritor que está aquí con nosotros. Federico, buenas tardes. Qué gusto saludarte, Julio. Gracias por invitarme a este programa. Un saludo muy cariñoso a la audiencia. Muy bien, Federico. Vamos a ir platicando de varias cosas. Está llamada a una concentración a las 4 de la tarde, hoy, afuera de la Embajada de Ecuador en México. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ha dicho que pide que no vayan a esa manifestación. Ahí tiene, hacemos un llamado respetuoso, a no acudir el día de hoy a la Embajada de Ecuador en México para evitar actos de provocación o violencia. Como fue anunciado por la Secretaría de Relaciones Exteriores el día de ayer, el Gobierno de México presentará una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones graves al derecho internacional. Defenderemos siempre con dignidad nuestra soberanía y la integridad de nuestros connacionales en Ecuador. De esto y otros temas vamos a hablar, entre otros, la Organización de Estados Americanos, a través de su secretario general, Almagro, pues se expresa en términos cuidadosos, digo, es finalmente una institución con ciertos condicionamientos, pero establece el rechazo a la manera como se ha procesado este tema en Quito y señala que las consideraciones de derecho interno no pueden suplir las consideraciones y los compromisos de derecho internacional y dice que se llamará a una reunión urgente especial sobre este tema. En fin, Federico, pues muchos temas y tenemos algunas voces que ya nos irás compartiendo algunas de ellas para ir platicando. Sí, brevemente puedo decir, a manera de introducción a este programa, que te agradezco tanto, Julio, que me hayas convocado, una preocupación central que tengo yo como refugiado político que he sido, como beneficiario personal de la tradición de refugio de México, llegando yo muy chavito aquí, y en ese sentido me parece muy bien el mensaje de la Secretaría de Gobernación. La preocupación es que no se enciendan falsos nacionalismos, que no se encienda ninguna respuesta xenófoba de parte de México. Yo creo que es fundamental comprender que este es un conflicto de gobiernos, producto de la impericia, por usar un adjetivo leve, de este tipo de presidentes improvisados que llegan al poder político en nuestro continente y otras latitudes del mundo que ponen, destrozan en minutos lo que ha llevado décadas, incluso siglos, en construir relaciones diplomáticas, derecho internacional, convenciones donde los diferentes países se han puesto de acuerdo en qué reglas son inviolables. Estamos ante un hecho de una magnitud y sin antecedentes. Vamos a preguntarle a algunos de los entrevistados que nos hacen el honor también de hoy venir con nosotros si hay algún antecedente, pero que recordemos parece que no. Pero yo creo que ante esta brutalidad, esta violación flagrante del derecho internacional, lo que menos podemos hacer los ciudadanos es establecer un revanchismo de orden xenófobo. Aquí no se trata de los pueblos, repito. Ni el pueblo ecuatoriano tiene la culpa del asalto a la embajada en Quito, ni lo tiene mucho menos el pueblo mexicano. Es decir, esto es una acción de un improvisado, el presidente de Ecuador, y en ningún momento nosotros tenemos todo lo contrario. Hay que tender un brazo muy cariñoso a los ecuatorianos que viven en México, a los mexicanos que viven en Ecuador, y impedir desde cada trinchera, desde cada puesto de comunicación, impedir que avance cualquier sentimiento xenófobo, me parece. Bien, pues justamente en ese tenor y en esa postura estamos. Y vamos a seguir adelante, Federico. Federico, por favor, con nuestra primera invitada. ¿Cómo? Federico. Natalia, está con nosotros Natalia Saltalamacchia. Buenas tardes, Natalia. Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Federico. Qué gusto poder conversar con ustedes el día de hoy. Natalia es internacionalista, es experta en estos temas, y es una voz muy importante. Desde ayer te vimos, Natalia, poniendo ciertos puntos sobre las is de esta crisis diplomática, muy importantes, muy relevantes, que nos ayudan a entender la magnitud del hecho y a tampoco exagerar algunas cosas. Entonces, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que estás un poco ocupada. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Julio, no sé si quieres tú arrancar con la primera pregunta. Sí, Natalia, ¿qué pensar? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es la gravedad? ¿Cuál es el contexto jurídico de lo que estamos viendo? Y su gravedad, si es que así fuera, Natalia. Sí, Julio, es inaudito y de extrema gravedad en términos de derecho internacional. Cuando yo vi la alerta de la noticia en Twitter, no lo podía creer. Porque nunca en la historia de la diplomacia mexicana había sucedido que se violara el derecho de las sedes diplomáticas a resguardar su inviolabilidad. No solo no había sucedido para sacar personas a las cuales ya se les había concedido asilo político, como es el caso de Jorge Glass, sino que no había sucedido en ninguna circunstancia, realmente. Esta situación, pues, no solo afecta a los intereses de México, Julio, afecta a los intereses de todos los estados del mundo. Cuando un estado se atreve a violar la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, que establece la inmunidad de las sedes diplomáticas, está sentando un precedente gravísimo. De hecho, hay muy pocas ocasiones en la historia en las cuales esto ha sucedido. Y hay que tomar en consideración que tiene que ver con que todos los estados tienen un interés intrínseco en que se resuelven las sedes diplomáticas en el extranjero, porque de lo contrario, sus propias sedes diplomáticas estarían en riesgo de ser allanadas o invadidas. Esta es una regla básica de la convivencia internacional. Es una regla que permite que incluso en estados que son fuertes reales geopolíticos, puedan existir funcionarios que establezcan las vías de comunicación sin sentir que corre riesgo su libertad, su vida, su integridad personal. Entonces, siendo concretos, aquí la violación más clara, la que no tiene disputa, la que vamos a ganar sin lugar a dudas en la demanda que se interponga ante la Corte Internacional de Justicia, es la violación flagrante del artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. No solo porque se allanó la embajada, entraron fuerzas de seguridad de otro país sin el permiso de funcionarios mexicanos, sino también porque se maltrató a un diplomático mexicano que tiene inmunidad diplomática, que es nuestro jefe de cancillería ya, Roberto Canseco, al cual pudimos ver todos en las imágenes que se pusieron en línea respecto al maltrato que sufrió, porque él estaba cumpliendo su trabajo, su misión. Su misión en este caso era defender, y él lo decía, a veces es a costa de la integridad física de los miembros del servicio exterior, a aquella persona que había recibido protección de México esa mañana, porque esa mañana la Cancillería Mexicana publicó un comunicado en el cual se decía que después de un estudio jurídico se concedía la protección a través de la figura de asilo político a Jorge Glass, con lo cual no había ninguna duda de cuál era el estatus que México, como país que tiene derecho a hacerlo, otorga el asilo. Segundo tema legal. Este quizá pueda generar una zona más gris, pero la figura de asilo político está contemplada en una convención de asilo diplomático de 1954, que es una convención interamericana, mientras que la primera es de Naciones Unidas y es, digamos, signada por todos los miembros de Naciones Unidas. Esta es una convención de cuño muy latinoamericana. Debido a que, ya lo recordaba Fede, en esta región hemos tenido, pues, infames gobiernos dictatoriales, tenemos un tratado internacional que prevé la concesión de asilo a personas cuya vida o integridad física o libertad corran riesgo, y este es un patrimonio latinoamericano, ¿saben? No todas las regiones del mundo tienen presta una convención de este tipo. Esto es producto de nuestra historia y lo hemos custodiado, la verdad hay que decirlo, gobiernos de izquierda, de derecha, de distintas opciones políticas a lo largo de la historia. Entonces, en esta convención se establece que el lado mexicano, en este caso, tenía, digamos, la facultad de analizar el caso de solicitud y sería el que califica la naturaleza de esa petición y tiene derecho a otorgarlo. ¿Qué es lo que tenía que hacer el Estado ecuatoriano si no estaba de acuerdo? Como no estaba de acuerdo, que además lo manifestó en su propio comunicado. Podría haber dicho, como no estamos de acuerdo en su manera de interpretar este caso, no vamos a entregar de manera inmediata el salvoconducto para que el señor Glass salga hacia México. Vamos a continuar en conversaciones y negociaciones y mientras tanto la persona se mantendría en la sede diplomática de México en Quito. Esa era la medida que correspondía. Y sin embargo, cuando sale el comunicado de la Canciller Mexicana otorgando el asilo, empiezan a sitiar con fuerzas del orden a la sede diplomática mexicana. Hasta que llega un momento en el cual irrumpen por la fuerza y como todos vimos, sucede, digamos, toman, yo diría que es una suerte de puestos, a la persona que, no me importa el nombre, era una persona que recibía protección de México amparada por el derecho internacional. Había procedimientos. Yo no voy a decir que quizá no se podía, digamos, licitar si México tenía razones para, o no, para conceder este asilo. Pero esta no es la manera de proceder. Y por lo tanto, se puede argumentar también que se viola la Convención de Asilo Diplomático de 1954. Bien. Federico. Natalia, estupenda síntesis nos has hecho, tanto del episodio en sí, su importancia y su dramatismo desde todo punto de vista. Humano primero y luego legal, diplomático. Sin quitarte mucho más tiempo, yo te quería preguntar, ¿qué viene ahora? ¿Qué puede esperar México de las instancias internacionales? ¿Lo va a llevar a la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué te pareció la reacción de Almagro y la OEA? ¿Qué anticipas que puede hacer este organismo internacional, dado los antecedentes que vimos, bueno, que venimos viendo del personaje Almagro tan controvertido? ¿Qué piensas que va a ser la CELAC? ¿Dónde México debe actuar? ¿Cómo anticipas un poquito también la reacción de los principales países de Latinoamérica? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a romper relaciones con Ecuador? ¿Es esto un escenario factible o en realidad, como hemos visto hasta ahora, Petro mismo, que serían los presidentes, que uno podría anticipar que buscarían una declaración más decidida contra Novoa? Todavía no la han hecho. ¿Cómo ves eso, Natalia? Tenemos dos vías para actuar, es la vía jurídica y la vía política. La vía jurídica, pues ya se anunció, se irá a una demanda de la Corte Internacional de Justicia. La vía política es sumamente relevante. Digamos, el derecho internacional está ampliado sobre todo por la voluntad política que tienen los estados de cumplirla. De tal manera que lo que nosotros tenemos que hacer es movilizar ampliamente una opinión en contrario a la acción que realizó Ecuador. Esta opinión en contrario empieza, pues, por nuestro propio vecindario y continente. Hay que promover que se llame a una sesión del Consejo Permanente de la OEA, Almagro en efecto, tardó, como siempre, cuando son temas relacionados con intereses mexicanos, pero sacó finalmente un comunicado donde estima que sí es necesario hacer esta sesión y esperamos allí tener una resolución que condene claramente la irrupción en la Embajada Mexicana. Por lo menos eso. Desde luego, es posible que se tengan que negociar el lenguaje diplomático de esta resolución, pero creo que todos los estados latinoamericanos están interesados en no sentar un precedente. Te diría, incluso el gobierno de Milley en Argentina, con el que tenemos rispideces en México, pues, por cuestiones de diferencias ideológicas y dimes y diretes entre presidentes, pero incluso ese gobierno sacó un comunicado. Y la razón por la que sacó un comunicado rechazando esto es porque Argentina tiene en su Embajada, en Venezuela, asilados a seis miembros del equipo de María Corina Machado. Imagínate si al gobierno de Maduro se le ocurre entrar a la Embajada Argentina para sacar a estas personas que tienen asilo. A ningún gobierno de América Latina le conviene que esto pase desapercibido y sin condena. Otra instancia a la cual podemos recurrir, y lo decía yo ayer desde anoche, es a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC. La CELAC está constituida solo por América Latina y el Caribe. Es una instancia más que jurídica, es de concertación política. Y en este momento la presidencia la tiene Honduras. Ya había la presidenta de Honduras convocando a una reunión urgente de ministros de relaciones exteriores de la CELAC para el martes. Ahí esperamos sacar lo que se llama una declaración. Una declaración que vaya en el mismo sentido. Y lo que la diplomacia mexicana tiene que lograr es un absoluto consenso alrededor de esto. Es decir, que no haya ningún país o delegación que se deslinde de esta declaración. Creo que como los hechos son bastante incontrovertibles, puede lograr esa unanimidad. Respecto a ruptura de relaciones diplomáticas, desde luego el gobierno de México, al aclarar la ruptura de relaciones diplomáticas, actúa de manera proporcional a la acción que realizó el gobierno de Ecuador aceptando nuestra embajada. La verdad es que es una acción que he visto que todos los diplomáticos de carrera mexicanos estiman que es proporcional. Pero yo no creo que esto debería dar lugar a la ruptura de relaciones diplomáticas de otros estados con el gobierno de, o con el estado ecuatoriano, el gobierno de Novoa. Vi que Nicaragua ya anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas. Eso no nos sirve y no es interesante. La ruptura de relaciones diplomáticas enrarece la posibilidad de llegar a acuerdos, los consensos y lo que hace la diplomacia en general es tratar de superar las dificultades. Cuando se rompen relaciones diplomáticas, se rompe el diálogo directo. Eso no lo estimo conveniente, no nos ayuda a los mexicanos que una cosa así suceda. Por el otro lado, los intereses de los mexicanos, las personas mexicanas que viven en Ecuador, ahora tendrán que ser custodiados por algún otro estado latinoamericano que nos preste asistencia. Eso es lo que pasa siempre cuando hay ruptura de relaciones diplomáticas. Tanto la sede de la embajada y de la sección consular como los intereses de ciudadanos nuestros van a ser representados ahora por algún estado amigo que todavía, entiendo, no se ha decidido o por lo menos no se ha anunciado públicamente. Necesitamos que los estados amigos sigan teniendo sedes diplomáticas abiertas. Y que además nos ayuden todos a generar algún diálogo que recomponga las relaciones, porque te imaginarás que el estatus quo no se puede mantener para siempre. Bien, pues Natalia, Federico, creo que muy agradecidos de esta posibilidad de platicar con Natalia, de tener puntualizaciones jurídicas, históricas, diplomáticas. Natalia, pues a reserva de lo que desees agregar, nosotros te agradecemos el que estés en esta ocasión con nosotros. Gracias. Yo quisiera reiterar el mensaje de Federico con el inicio. Me parece sumamente valioso. Es muy importante que a pesar de que se está convocado a una reunión de condena frente a la Embajada de Ecuador, es muy importante que esto sea, si se quiere hacer una demostración de carácter puramente político y que no exista ningún acto de violencia. Quiero decirles a las personas que nos ven y que estarían inclinadas a asistir a esa manifestación, que no solo la violencia, digamos, sería un delito en términos de nuestra propia legislación, sino que nada le ayuda a la causa de México en este momento. México tiene la obligación, en términos de la Convención de Viena, que nosotros estamos invocando en contra de Ecuador, de proteger, de resguardar a esa Embajada. Y solo debilitarían nuestra posición internacional y nuestra demanda jurídica ante la Corte Internacional de Judicia si se suceden actos de violencia en contra de la sede diplomática de Ecuador. Entonces, por distintos motivos, es muy importante que eso no pase. Y además, pues yo estoy con Fede mandándole, pues la verdad, en este momento un saludo muy afectuoso a la doctora ecuatoriana que vive en México. Muy bien, Natalia, muy adecuado y muy oportuno el llamamiento y la reflexión. Agradecidos por tu presencia aquí. Gracias, Natalia. Natalia, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Federico. Buenas tardes. Hasta luego. Pues, ¿cómo ves, Federico? Además, fíjate lo que son las cosas. Hay algunos llamados que hay que plantearlos. Dice Nereo Moreno, dice hay una protesta en Manhattan frente al consulado del Ecuador para el día de mañana a las 11 a.m. Ojalá y escuchen también este tipo de referencias. Filar Aguilar dice, dijeron en Radio de Ecuador que Novoa tiene negocios en México. Bueno, y lo que hablamos, Federico. Alfredo Espinosa dice, soy ecuatoriano y me da vergüenza lo que le hicieron a nuestros hermanos mexicanos. Tenemos un presidente que no sabe nada del respeto diplomático. Así van las cosas. Sí, Federico. Yo a lo largo de este programa, Julio, voy a insistir en este punto para los que lleguen tarde o para los que valga la pena reiterarlo, este no es un problema entre los pueblos y la importancia de decirlo no es solo declarativa, sino que es de toda índole. Natalia, en su brillante exposición que nos acaba de regalar, hacía esta reflexión también del orden jurídico diplomático internacional. Nada ayuda a México violentar sedes diplomáticas, ya sea en territorio mexicano o en consulados o sedes diplomáticas del Ecuador por parte de población migrante mexicana. Hay que entender muy bien que este no es un problema entre la gente, es producto de la profunda impericia de este empresario devenido presidente en el Ecuador que ha llevado a una crisis sin precedentes a ambos países. Por favor, entendamos. Yo creo que ese punto, Julio, me parece muy importante. Así es, así es que lo tengamos presente. Vamos a seguir adelante. Mira, está con nosotros y vamos a platicar en unos segunditos con él. Mario Campa, Mario Campa, economista, politólogo, que plantea, mira, por ejemplo, este este tweet que ha puesto. Dice Mario Campa, duro golpe al pan en México. Hasta mi ley se une a la condena contra Ecuador. ¿Acaso esto los despierte de su irracionalidad? Está en el desplegado, el comunicado que hace el propio Estado de Argentina. Dice como Estado parte de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. La República Argentina se une a los países de la región en la condena a lo sucedido anoche en la Embajada de México en Ecuador y llama a la plena observancia de las disposiciones de aquel instrumento internacional, así como de las obligaciones que surgen de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Ya no sabía, ya no estaba diciendo Federico, Natalia Saltamalaquia, que pues está en el fondo también el hecho de que hay asilados en la Embajada de Argentina en Venezuela que corresponden al flanco político de la opositora Corina. Pero bueno, pues así están las cosas. Todos los países tienen relaciones bilaterales que dependen mucho del trato diplomático. Este tipo de violaciones brutales a ese acuerdo tácito y además establecido en convenciones internacionales, bueno, rompe con todo, con el equilibrio hasta geopolítico. Veamos lo que está pasando también. Hay un antecedente importante de esto que no mencionó Natalia, pero creo que es importante mencionar, que es el bombardeo de la sede diplomática de Irán en Siria, por Israel la semana pasada. Esto es un antecedente en otras circunstancias, en otra situación política geográfica, pero vaya que tiene que ver con lo que podría pensarse en cierta descomposición del ámbito diplomático global, donde hay gobiernos que han decidido marchar unilateralmente por su camino. Sí, Federico. Vamos con Mario Campa, que está aquí con nosotros. Federico. Mario, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Julio, Federico, un gusto estar con ustedes. Siempre pendiente de sus comentarios y en este caso de las transmisiones especiales. Mario, ¿qué nos dices? He leído varios tuits sobre lo que planteas. ¿Qué nos dices en primera lectura desde el ámbito político y económico de lo que sucede en este tema del asalto a la Embajada de México en Ecuador? Mario. Sí, bueno, mira, Julio, yo creo que se puede leer en distintas claves, empezando por la situación interna de Ecuador, que es complicada. Ecuador atraviesa un momento de inseguridad que en México lo vimos en un principio de la guerra contra el narco de Calderón, en donde la pendiente de homicidio doloso es pronunciada hasta un punto catastrófico. Eso ha hecho que muchos ecuatorianos salgan del país, casi 400% en este año frente al anterior, y hablo de registros de los Estados Unidos, habría que ver a España, donde también se van muchos ecuatorianos, pero esto nos refleja en primera instancia un ambiente muy crispado al interior de Ecuador. Hay que recordar también que hubo supuestos actos terroristas, porque creo que siguen las investigaciones, no quedó claro si era una especie de montaje o si realmente eran grupos delincuenciales apoderándose de un canal de televisión, universidades, etc. Entonces Ecuador tiene un contexto además político interno muy agitado. Hay que recordar que hubo elecciones presidenciales extraordinarias, porque Lazo, el antiguo presidente, básicamente fue hecho a un lado. Lazo, que era un presidente con escándalos por temas de paraísos fiscales, que también padeció mucho este escalamiento de la inseguridad, que se metió en un conflicto con el correísmo como oposición. Y además, pues ahora esto se traduce a que llega un nuevo presidente, un empresario relativamente joven, que es Novoa. Y bueno, pues continúa, creo, las luchas internas por apoderarse o bueno, por ganar la siguiente elección. Y pues creo que Novoa también enfrenta la presión de combatir al crimen. Y ese supuesto intento de combatir al crimen, porque es uno de los motivos que utiliza Novoa ahora en este caso con México, es la cero impunidad. Y esa cero impunidad para él justifica invadir una embajada, que es un delito, pues ya Natalia lo dijo de sobra, es un delito sin precedentes, que pone en una situación débil al derecho internacional, específicamente de América Latina. Y por eso se convoca a la CELAC, con la Troika y la reunión de ministros ya programadas. Y obliga también a posicionarse a distintos gobiernos de la región, incluyendo mi ley, que mi ley, pues hay que recordar que Argentina tiene una tradición rica en temas que tienen que ver con la protección del derecho de asilo. Y esto, pues quizá haya hecho que algunas presiones al interior de ese gobierno, pues hayan llevado un posicionamiento que, pues francamente, yo no me lo esperaba. Que mi ley se ponga del lado mexicano, pues creo que no es cosa de todos los días. Y en ese sentido, creo que ya está muy claro que el repudio internacional y la solidaridad con México, ¿no? Hay sus excepciones aquí internamente en México, principalmente ya sabemos de grupúsculos filopanistas, pero fuera de ahí creo que hay un gran respaldo al gobierno y entienden lo delicado de la situación, como, pues para brindar el apoyo. Y por último, agradecería a Julio que me uno a ese llamado que hace Natalia de no caer en estas provocaciones porque debilita el caso mexicano, porque la violencia no se combate con más violencia y porque también el problema no es con la gente. Y hay que extenderlo, no únicamente a la embajada, sino a todo activo de los ecuatorianos y sobre todo a aquellos ecuatorianos que vienen a México ya sea de paso o como destino en ese intento de emigrar por un país que les ofrece, pues en estos momentos, malas condiciones de vida, ¿no? Bien. Federico, ¿algo que plantear? Sí, claro, teniendo a Mario aquí ¿cómo eludir el tema económico? ¿Qué tipo de repercusiones anticipas, Mario, que puede haber ante este hecho gravísimo? ¿De repercusiones en el ámbito económico, en la relación bilateral? O incluso para el propio Ecuador, ¿esto puede tener alguna repercusión de sanciones económicas del entorno latinoamericano o esta es una exageración? ¿Cómo lo ves por ese lado? Pues mira, la implicación directa para cuestiones relacionadas a comercio y a inversiones, pues es muy obvia. Si un gobierno invade una embajada que se supone que es una especie de paraíso diplomático donde no se cruzan ciertas líneas, ¿por qué no entonces pensaríamos que puede, por ejemplo, un día invadir una empresa mexicana en Ecuador o en otro país de Latinoamérica, o que podría también expropiar algún bien mexicano, un activo mexicano. Entonces esto nos lleva pues a serias dudas. Probablemente el comercio y la inversión de México hacia Ecuador disminuya y habrá otros países en la frontera de Ecuador. Tiene relaciones estrechas pues con Colombia, con Perú, etcétera. Y eso también lleve pues a serias dudas del actual gobierno que se supone que es un gobierno proempresarial, pro Estado de Derecho, pero está demostrando justamente lo opuesto, ¿no? Ecuador pues atraviesa, hay que recordar que Ecuador la gestión de la pandemia fue complicada, que también tuvo levantamientos internos, ¿no? Que viene de gobiernos pues muy criticados y acarrea también un bajo crecimiento económico, ¿no? A pesar de que pues atrae ahí algún incremento en la producción petrolera, es una economía relativamente chica, entonces el petróleo tiene un peso importante y, pero pues este tipo de acciones pues envían mala señal, ¿no? Por supuesto que producen cierta desconfianza en el país y también el hecho de que los mismos ciudadanos de Ecuador perciban este tipo de tensiones, este tipo de ambientes políticos, hace que protesten con el pie. ¿Y cuál es la protesta con el pie? Pues migrar. Y cuando un país empieza a perder como Ecuador en estos momentos con tasas muy aceleradas de migración, empieza a perder ciudadanos principalmente jóvenes, pues hacia futuro le resta también cierto capital humano, conocimiento y por supuesto gente que es la que finalmente es la que trabaja, los trabajadores que están en la línea productiva. Entonces, definitivamente, pues esto para Ecuador no son buenas noticias y yo creo que el presidente con todo el escándalo internacional que se ha desatado debe estar consciente de que caieron en un error. Ahora no creo que vaya a pivotear. Ya es tanto lo que escaló esta situación que no veo al gobierno pivoteando. Probablemente lo que haga es sofocar un tanto las tensiones, no sé si hay algún tipo de posicionamiento un poquito más blando en la CELAC, algún tipo de medida quizá para reducir un poco la tensión que hay en estos momentos ya para que la OEA es cierto que es un posicionamiento débil, un tanto ambiguo, pero creo que del lado mexicano. Entonces, ya para que Estados Unidos y la OEA tengan su ojo puesto en este conflicto es que, bueno, yo creo que en Ecuador al interior de ese gobierno se debe haber tomado como una crisis política, ¿no? Bien, Mario. Por otra parte, Mario, ¿qué pensar? ¿cómo has visto la solidaridad de varios gobiernos que han expresado en diferente tono, con diferente fraseo, con una argumentación parecida, pero no similar, su respaldo, su solidaridad con México y la reprobación, insisto, en diferente tono de lo que sucedió en nuestra embajada en Ecuador? Pusiste un tuit donde decías todo lo que se está dando. ¿qué estás viendo en esa elaboración que se está dando, esa concatenación de esfuerzos diplomáticos extranjeros, Mario? Pues yo creo que, mira, por un lado podríamos hablar de los posicionamientos o los respaldos obvios, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el gobierno de México, esta administración tiene una buena relación con Colombia, con Brasil, incluso con Chile, ¿no? Y esos respaldos eran obvios en términos diplomáticos, políticos, pero en términos históricos habrá otros que tienen una dimensión especial, como es el caso de Chile, como es el caso de Argentina y ahorita regreso a Argentina y también Bolivia por los hechos recientes del 2019, de 2020, ¿no? Entonces, a esto se han sumado otros, como los que comentaba de la OEA, pero está Honduras, está Panamá, están otros países, ¿no? Yo creo que México ya tiene los respaldos internacionales suficientes como para poder decir que tiene a su favor el derecho internacional, la diplomacia y creo que tiene un caso fuerte legalmente para proceder como quiera, ¿no? En este caso para atar su caso y seguirlo en cortes internacionales. Ahora, la CELAC pues apenas se va a reunir en la siguiente semana, lunes y martes y habrá que estar atentos al posicionamiento porque la OEA no ha sido un buen instrumento en los últimos años representativo de la región, ha tomado posicionamientos muy cuestionables desde el golpe de Estado en Bolivia y otros donde ha sido timorato en establecer una línea a favor de gobiernos progresistas que ahí siempre es una instancia que ya se percibe como reaccionaria, alineada a los intereses de Estados Unidos y en ese sentido pues la OEA no ha sido un instrumento eficaz. La CELAC tiene menos a su disposición tanto en términos de recursos como digamos respaldos internacionales, pero puede ser un mecanismo eficaz de diálogo y creo que es un poco más ligero para reunirse operar y a partir de ahí pueden salir pues por supuesto posicionamientos un poco más contundentes y quién sabe llamados a diálogos aunque creo que en estos momentos no va por ahí no creo que tampoco haya la intención en estos momentos de las partes al menos de Ecuador quizá más adelante y bueno yo creo que la región esto pues podría provocar ciertos acercamientos de nuevo porque a raíz de que salió Alberto Fernández en Argentina y entró mi ley pues algunos diálogos que buscaban cierta pues asociación un poco más en Sudamérica específicamente y también con México se fueron interrumpiendo y no es que con esto vayan a cambiar pero que mi ley sepa que hay algunos principios regionales por encima del resto de la politiquería pues eso creo que es sano hemos criticado mucho mi ley creo todos los que estamos aquí y los que nos están viendo pero en este sentido creo que sabe perfectamente cuál es la historia de Argentina y de otros países y también sabe la importancia de demostrar que es fiel a los principios del derecho internacional y en ese sentido toma ese posicionamiento que pues toma algunos por sorpresa pero pues en este caso creo que es el correcto y en términos en Ecuador y México de equilibrios de las fuerzas o del equilibrio de fuerzas al interior creo que es muy obvio que los correístas en Ecuador salieron a repudiar las acciones de Novoa por ahí pues por ejemplo el canciller de Correa que es Guillaume Long que reside creo que ya en Francia o en Washington por ahí entre los dos pues ha sido muy vocal también en rechazar lo que está haciendo Novoa no hay digamos está lejos Ecuador de en estos momentos tener una unidad digamos nacionalista contra México no va por ahí y en el caso de México yo creo que las facciones muchas muchas corrientes al interior del PRI por ejemplo incluyendo a Beatriz Paredes se posicionaron en respaldo al gobierno en respaldo a México como Estado y solo incluso a algunos dentro del PAN pero creo que si la mayoría de la corriente pues de derecha dura dentro del PAN si creo que está aprovechando la coyuntura electoral para criticar en este caso al presidente pero fuera de ahí yo si siento pues un respaldo mayúsculo a la determinación de México de romper las relaciones diplomáticas que creo que fue obligado a hacerlo es lo correcto ya después se podrán retomar bien Mario pues Federico creo que con Mario Campa nos ha quedado muy clara otra parte de este poliedro de circunstancias de diversos ángulos desde los cuales se puede ver lo que está sucediendo por ahí Federico así es que la verdad que sí entre Natalia y Mario han hecho una síntesis inmejorable muy difícil de establecer en tan pocas horas sobre un tema que tiene muchísimas complicaciones yo muy agradecido con Mario podríamos seguir la tarde hablando es un tema que además se va desarrollando en estas siguientes horas y va a arrojar nueva información para reflexionar muy agradecido con Mario gracias a ustedes Mario muchas gracias desde lo que seguramente en las siguientes horas va a haber nueva información pero gracias por la oportunidad el espacio y qué bueno que hagan esta edición especial enhorabuena y pues adelante que siga gracias gracias Mario gracias Federico déjame ir compartiendo algunas informaciones mira está una de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México Alicia Bárcena que dice lo siguiente por instrucciones del presidente López Obrador nuestro personal diplomático vuelve a México de Quito vía comercial respaldada por embajadas amigas familiares amigos y compatriotas México siempre velará por su seguridad y por el respeto a sus derechos la etiqueta es diplomacia contundente así es que Federico regresan por la vía comercial ¿cómo ves Federico? Sí me imagino que sí porque no puede llegar una aeronave digamos militar o perteneciente al gobierno de México en esta circunstancia y la vía es esa se nota en esta declaración lo que nos anticipaba Natalia Saltalamá que Julio que es hay embajadas amigas que ya están jugando un rol consular de ayuda de soporte logístico en este caso para poder salir de Ecuador ¿sabes qué siento cuando avanzamos en el tema Julio? una profunda tristeza como latinoamericano más que bronca que en un momento uno puede tener mucha bronca porque las imágenes son muy dramáticas la humillación a la que lo someten al funcionario mexicano siento ahora una profunda pena tristeza ¿cómo puede ser que retrocedamos en un valor fundamental que debería ser el respeto sobre todo de países tan hermanados que compartimos tanta cultura tanta identidad como son los países latinoamericanos? Pues vamos a seguir adelante con las opiniones y de quienes nos hacen el honor de estar con nosotros en esta transmisión especial ¿qué más tenemos Federico? Mira ha hecho el favor de aceptar una entrevista que a mí me parece muy importante escuchar la voz de ella que es la voz de una persona ecuatoriana que hace muchos años ya es mexicana estamos ante una persona que es mexicana y ecuatoriana a la vez lo comento yo que tengo esa también dualidad María Fernanda Ray que es aparte de amiga es una especialista en comunicación para los derechos humanos y ambientales es artista plástica nació en Quito en Ecuador locación de todo este problema que estamos atestiguando y ha vivido en México ya por más de 30 años a mí me da muchísimo gusto recibirla a María Fernanda un poco dándole el micrófono hola Maffer ¿cómo estás? hola 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 queridos Federico y Julio hola hola saludos Federico ¿por dónde empezamos? ¿qué le planteamos o le preguntamos a Maffer a Fernanda? yo yo me interesa había un análisis Maffer aquí previo de especialistas internacionalistas especialistas en economía como Mario especialista en relaciones internacionales como Natalia Saltalamacchia que nos dieron un panorama muy rico muy jugoso muy nutritivo en información sobre las diferentes aristas de análisis de lo que estamos viviendo pero yo me gustaría tú siéntete libre de comentar lo que quieras me gustaría saber cómo está tu ánimo cómo está tu corazón en momentos tan tan feos tan desagradables finalmente tristes eso me gustaría escuchar primero gracias Fede pues mira como desde ayer hemos estado como se dice con el Jesús en la boca por todo lo que ha pasado quién iba a pensar que algo así podía pasar a dos países que han tenido una relación pues amistosa cordial y en muchos sentidos ¿no? una colaboración estrecha en términos de economía en términos de cultura sin hablar de algo que es importantísimo que es el tema migratorio ¿no? pero si me preguntas cómo me siento a nivel personal para mí ha sido pues un motivo de preocupación desde ayer y de dolor y como tú bien decías ¿no? de profunda tristeza al ver las imágenes a preguntarse cómo es que pudo haber sucedido algo así y sobre todo también sin mucha preocupación porque finalmente en este tipo de cosas quienes más sufren son las personas mucho menos privilegiadas que yo por ejemplo los migrantes ¿no? hay una como mencionaba Mario Campa hay una ola migratoria de ecuatorianos ecuatorianas enorme en estos últimos años y en estos últimos meses se ha incrementado y finalmente sí preocupa mucho qué va a pasar también porque sí hay una una sensación entiendo que no de todo el mundo pero sí existe una reacción como xenófoba hacia las personas ecuatorianas en México he leído tweets tan absurdos como que están exigiendo al presidente López Obrador que incauten los bienes de los ecuatorianos en México o sea hay cosas tan absurdas como estas y sobre todo pensando en las poblaciones ecuatorianas en migración por México en tránsito en tránsito por México que quieran llegar a los Estados Unidos eso me parece gravísimo porque ya de por sí es una población tan vulnerable tan abusada por todos lados entonces eso eso es lo lo primero que que quisiera recalcar muchas gracias Julio Mafer y cómo cómo explicarnos desde acá lo que sucede cuál es la explicación ciudadana qué se piensa al menos en tu entorno lo que ha provocado y propiciado que se diera este escandaloso inaudito golpe asalto a una embajada que es un hecho insólito en el escenario internacional Mafer pues mira Julio hay nosotros también estamos preguntándonos qué cuál es el móvil de esto porque finalmente uno siempre tiene que preguntarse eso o sea más allá de lo que se ve evidente qué es cómo es posible que un gobierno no haya sopesado o si sopesó los pros y contras de una reacción tan absurda y desproporcionada ¿no? yo lo que leo y mi familia mis personas allegadas no todos en mi familia pero la mayoría es que Novoa ha estado dando tumbos en términos de por un lado de relaciones en su política de relaciones exteriores al principio cuando cuando empezó su gobierno hace hace pocos meses ya tuvo un impase con este internacional con porque hubo hubo todo un tema con las armas rusas que no sé si ustedes recuerdan que bueno finalmente tuvo que pedir el disculpas y al mismo tiempo de eso yo pienso que es una bravuconada del presidente o sea porque no lo puedo entender de otra manera no sé cuáles son los puntos positivos de de una reacción así salvo que no sé que 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 esté buscando consolidar un este el movimiento de ultraderecha en el Ecuador y que quiera exacerbar los ánimos hacia allá no 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 puedo entenderlo de otra manera hay que hay que recordar que Novoa está en un momento complicado porque tiene una tasa de criminalidad del país muy alta hay un nivel de pobreza extrema terrible en el Ecuador que ha sido que se viene arrastrando de los últimos gobiernos del de Lenín Moreno el de Lazo y Novoa llegó prometiendo un montón de cosas en un en una presidencia que transitoria de alguna manera pero prometiendo prometiendo como este presidente joven o esta figura joven no este tratando de 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 verse como ambientalista y como pro derechos de la población LGBTI e inmediatamente cuando llegó al poder su discurso se endureció muchísimo y sus actos se endurecieron muchísimo no este estamos estamos viendo un un gobierno que que ha que ha lanzado una serie de medidas económicas que afectan gravemente a la a la población más pobre del país pero también a la clase media no subió subieron el IVA este están subieron la gasolina este y al mismo tiempo con una política de militarización del país que busca además consolidarse y tener algo de legitimidad ahora en una consulta popular que van a hacer en unos días entonces ese es un poco el contexto el panorama en el que pasa todo esto y obviamente tiene que ver también la figura de de Jorge Glass el ex vicepresidente del Ecuador con con Rafael Correa obviamente hay hay un un uso político del asunto porque él lo que quiere o en su discurso el presidente Novoa lo que ha estado diciendo es que él está persiguiendo la corrupción entonces como Jorge Glass es una figura de la corrupción del el gobierno de Correa él está buscando perseguir la corrupción y por eso justifica lo que pasó el día de ayer y justifica toda su reacción bien Federico sí oye muchas gracias Maffer por tu tiempo por la sensibilidad que te caracteriza estoy viendo en el chat en vivo del programa de julio muchas muestras de solidaridad me llena de un enorme gusto ver comentarios que dicen por ejemplo ahora hay que tratar aún mejor a los migrantes ecuatorianos por eso yo consideraba que era muy importante la participación de alguien como tú aquí con tu dualidad si quieres como como última pregunta no no te pido que nos extendamos ni que ensayes un análisis político muy profundo solamente desde tu conocimiento del Ecuador una una reflexión un poquito en el sentido de qué pasó con Correa qué pasó que permitió este declive de la clase política que ha ocurrido allí como elección para el resto del continente también vemos con el kirchnerismo un caso similar vemos que hay fracasos o falta de cumplimiento de nuestras izquierdas de ciertos programas promesas lanzadas al electorado a la ciudadanía que en en su declive precisamente dan pie a que venga un improvisado como lo voy a ofrecernos este espectáculo grotesco cómo lo ves tú muy rápidamente qué qué esperanzas hay en la reorganización del campo popular o de la izquierda en Ecuador en este bueno yo creo que lo que ha ido pasando en el Ecuador viene de o sea podríamos hablar bastante más largo de eso porque viene de de varios gobiernos atrás y no es que de un montón de gobiernos atrás pero lo cierto es que Guillermo Lazo dejó el país bueno primero Lenín Moreno pero tras la pandemia este y y y con el gobierno de Lazo el país se fue al diablo o sea es un país en la pobreza extrema creció a niveles alarmantes este la criminalidad creció muchísimo y obviamente ahí y eso pues ustedes lo han conversado en 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 otras en otras ocasiones en 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 sus espacios existe también todo el tema de el crimen organizado que también hay 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 todo un 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 asunto geopolítico con México ¿no? del crimen organizado de los cárteles del del Jalisco Nueva Generación del Sinaloa yo no soy experta en eso pero obviamente eso se tiene que tomar en cuenta y hay una descomposición también de a nivel político porque las fuerzas han estado reagrupándose y tratando de sacar partido cada vez que se puede de 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 lo que está pasando en el Ecuador actualmente el el país no tiene una fuerza política o un movimiento político me refiero de partidos políticos grande porque también el movimiento de Rafael Correa el de la revolución ciudadana ha sufrido bastantes reveses en los últimos años y no no quisiera destacar algo también el gobierno el el movimiento de Rafael Correa actual al principio del gobierno de de Daniel Novoa incluso se alió hubo un pacto de un pacto de inicio de gobernabilidad digámoslo así en el que el movimiento ciudadana de la revolución ciudadana apoyó varias de las políticas de militarización y de endurecimiento de 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 las de las políticas de seguridad de de Novoa estuvo apoyando eso entonces si existe un un tema en que se ha estado reconfigurando finalmente todo el el digamos todas las fichas políticas mi mi particular esperanza en el Ecuador está siempre en los movimientos sociales y en el movimiento indígena que para mí juegan un papel clave siempre además con muchísima fuerza moral ética y con una visión muy muy clara de de a dónde hay que ir de 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 qué es lo que hay que hacer y entonces mi particular punto de vista es que está por ahí la esperanza en 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 los movimientos indígenas en los movimientos sociales en el movimiento feminista que está que está muy fuerte también ahí bien pues qué decir de todo lo que está en este contexto que hoy estamos analizando compartiendo y agradecerte Mafer Ray que estés con nosotros que nos ayudes a tratar de entender todo lo que sucede pero al mismo tiempo de impulsar lo que Federico tú Natalia Mario Campa han dicho el que mantengamos ese criterio de la mejor relación entre todos los latinoamericanos que no demos espacio a la intolerancia a la agresión y al simplismo que pretende a veces etiquetar a las naciones y a los pueblos por los errores o triunfos que pudieran tener los diferentes gobernantes así es que por mi parte gracias Mafer a reserva de lo que nos diga Federico Mafer muchísimas gracias por haber participado te agradezco yo sé que te expusiste un poquito pero creo que era muy importante también tener una voz de una ecuatoriana mexicana te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros muchas gracias a ambos y gracias por darme este espacio un abrazo a todos y a todas quienes han manifestado su solidaridad con el pueblo ecuatoriano y también con el mexicano porque también ha habido esta cuestión xenófoba de los dos lados en Ecuador también se vive algo similar por suerte son pocas voces y la mayoría como siempre son dos pueblos hermanos que nos queremos mucho y que así vamos a seguir gracias bien gracias hasta luego bien pues son las dos de la tarde con 57 minutos hemos llevamos ya casi una hora de programa Federico pero nos quedan muchas cosas más entre otros temas nuestra compañera Alex Fernanda nos va a reportar un poquito más adelante lo que está sucediendo afuera de la embajada de Ecuador en México en esta concentración originalmente programada pues por varios activistas para hoy a las 4 de la tarde pero que están dándose las voces que piden prudencia que no haya riesgos de provocación y que no se vaya a cometer algo que empañe o enturbie la posición de México que es una posición sensata correcta legítima que se está planteando así es que tendremos eso y tenemos también una serie de tweets pues muy interesantes Federico le voy a pedir a nuestro compañero Juan Manuel Ramírez que nos vaya poniendo los diferentes mensajes yo leo uno Federico y luego tú lees otro y comentamos como queramos comentamos lo que nos si creemos que hay que hacer un comentario y si no le seguimos mira empiezo con el de Andrés Manuel que dice Andrés Manuel López Obrador el presidente de México que dice agradecemos la solidaridad de mandatarios dirigentes y organizaciones civiles de distintos países y del nuestro tras el asalto de la embajada de México en Ecuador respetamos al pueblo hermano de ese país y a nuestros con nacionales les pedimos comportarse con mucha prudencia para evadir el acoso y no caer en ninguna provocación estamos pendientes de los diplomáticos de nuestra patria no están solos han dado muestra de dignidad y de coro como quedó de manifiesto con la actitud de Raquel Cerur nuestra embajadora y de Roberto Canseco jefe de cancillería de la embajada Alicia Bárcena secretaria de relaciones exteriores está conduciendo de manera profesional y eficaz este penoso asunto ese es el mensaje Federico si yo lo veo muy bien con la prudencia que lo caracteriza al presidente no hay un exceso ni tampoco hay la inhibición de las denuncias que tienen que estar presentes veo muy bien muy bien el tweet y me lleva a recordar las imágenes de Canseco en este patriotismo que a veces bueno conmueve y llega a figuras muy fuertes ver a un funcionario intentando defender lo que es territorio mexicano en otro país pues sí así es está este otro mensaje Federico el presidente de Colombia Gustavo Petro que hizo una declaración muy esperada comentó se ha roto la convención de Viena y la soberanía de México en Ecuador vuelvo a insistir que América Latina y el Caribe cualquiera que sean las construcciones sociales y políticas en cada país debe mantener vivos los preceptos del derecho internacional en medio de la barbarie que avanza en el mundo aquí hace una referencia a lo que comentábamos ocurrido en el bombardeo de la sede diplomática iraní en Siria evidentemente para mi modo de ver Julio y el pacto democrático dentro del continente Colombia respeta el derecho universal al asilo político que a esto se refería la convención de Caracas que nos explicaba Natalia Salta la Maquia toda mi solidaridad al personal diplomático de México en Quito y aquí vemos otra cosa que nos anticipaba Natalia Julio que es que no hay ruptura de relaciones no propone Petro romper relaciones con Ecuador entienden también que necesitan México aliados en territorio ecuatoriano hay otro mensaje Federico del propio Gustavo Petro que dice Colombia promoverá acción para que la corte interamericana de derechos humanos expida medidas cautelares en favor de Jorge Glass al que se le violó de manera bárbara su derecho al asilo la OEA y la CELAC deben reunirse de urgencia para examinar la ruptura de la convención de Viena por un estado miembro eso es lo que plantea ¿qué más tenemos por ahí? mira Federico leo comunicado oficial esto es del gobierno de Guatemala a través del ministerio de relaciones exteriores expresa su rechazo por la inobservancia de la convención de Viena ante la grave violación a la sede de la embajada de México en Ecuador por parte de las fuerzas especiales ecuatorianas acá nos nos da pie a comentar rápidamente que acá hay dos asuntos uno es la inviolabilidad de las sedes diplomáticas que están paradas en la convención de Viena y otra es el derecho de asilo que son los dos tratados los dos derechos que están en juego se han violado dos derechos en los eventos de ayer es importante remarcarlo el gobierno de Guatemala hace un llamado a respetar y cumplir bajo cualquier circunstancia con las obligaciones de los estados respecto al artículo 22 de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que establece la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas esto que habíamos sí 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 así es sobre la situación en Ecuador el ministerio de relaciones exteriores de Ecuador voy leyendo y voy brincando algunas partes para tratar de agilizar esta lectura Panamá perdón Panamá 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 sí perdón perdón dice con relación a los hechos conocidos la República de Panamá se apega de manera irrestricta al derecho internacional y al uso de las vías diplomáticas como métodos de solución de diferencias y piedra angular para la convivencia pacífica entre los estados rechaza Panamá la República de Panamá el uso de la fuerza expresa un enérgico rechazo ante las acciones desarrolladas en torno a la situación del ex vicepresidente Jorge Glass en abierto desafío a los principios fundamentales del derecho internacional y de las relaciones diplomáticas considera Panamá que se puede estar de acuerdo o no con la interpretación que se le da a la normativa internacional en otros países pero es inaceptable justificar acciones que atentan contra los principios más básicos de las reglas que rigen la convivencia pacífica entre naciones ahí está la posición de Panamá muy bien mira a esta no la conocía no la había visto me interesa Gabriel Boric el presidente de Chile toda nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su soberanía mediante la irrupción de la policía ecuatoriana de la embajada de México un abrazo fraterno a López Obrador y el comunicado de prensa que detalla pues la expresión de esa enérgica condena a la irrupción de la policía ecuatoriana recuerda el gobierno de Chile la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que establece la inviolabilidad de los locales de la admisión diplomática tiene otra parte este comunicado de prensa de la cancillería de Chile no no hasta ahí llega finalmente abogamos porque este incidente entre naciones si está si hermanas con las que Chile mantiene relaciones estrechas y de histórica amistad se ha superado prontamente si bueno y ya te lo pusieron en portugués pero es la postura de el gobierno brasileño si mi portugués no anda en sus mejores momentos pero imaginamos que va por el mismo lugar y le digo el titular nada más si te parece Juli ingreso forzas policiales ecuatorianas la embalsada doméstica en Quito lo que estamos viendo repetidamente en todos estos comunicados oficiales de los gobiernos latinoamericanos es lo que también repito anticipaba Natalia Saltalama que es decir solidaridad inmediata con México pero ningún amago de ruptura de relaciones con Ecuador Xiomara Castro de Celaya la presidenta de Honduras igual el asalto a la embajada constituye un acto intolerable para la comunidad internacional repudiamos enérgicamente esta violación a la soberanía del Estado mexicano y al derecho internacional nos solidarizamos con el pueblo mexicano y su presidente López Obrador la presidenta de Honduras mira Bolivia interesante el gobierno porque hoy vi un tuit de Evo que no está por supuesto en el gobierno boliviano hoy pidiendo la ruptura de relaciones con Ecuador eso le exigía el expresidente boliviano Evo Morales al actual gobierno y el comunicado dice el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia que lindo recordar siempre ese carácter plurinacional que tiene Bolivia en reconocimiento de los derechos de la población indígena de ese país condena en los términos más enérgicos la flagrante y repite lo que hemos estado viendo en los otros comunicados Bolivia expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno mexicano y luego Bolivia hace un llamado a la comunidad internacional a condenar este hecho y es verdad hay que acá hacer no puede quedar país que no condene esto por las razones también que nos explicaban nuestros expertos del propio interés diplomático nacional soberano de cualquier nación del mundo se ha puesto en juego hoy con lo que hemos visto y yo insisto en recordar también el ataque a la sede diplomática iraní en Siria porque es parte de lo mismo mucho más grave porque en aquel caso hay muertos y porque en aquel caso se usó armamento militar de alta tecnología para destrozar el edificio lo cual no le quita por supuesto un milímetro de gravedad a lo que vimos ayer en Ecuador está el comunicado de la mesa directiva de la comisión de relaciones exteriores américa latina y el caribe del senado de la república la mesa directiva de esta comisión expresa su más enérgico rechazo a la irrupción violenta que se realizó en la embajada de méxico este acto no tiene precedente en la historia de las relaciones diplomáticas de méxico con esa nación hermana y es violatorio de la soberanía nacional contrario al derecho internacional la mesa directiva de la comisión saluda la posición de la secretaría de relaciones exteriores de méxico en el sentido de recurrir a la corte internacional de justicia lo firman beatriz paredes rangel usted lo sabe priista de larga historia en asuntos de relaciones exteriores de diplomacia internacionales beatriz paredes rangel césar cravioto romero que es de morena y el senador jose ramón enríquez herrera así es que ese es el posicionamiento de la mesa directiva de la comisión correspondiente en el senado federico cristina kirchner la expresidenta y ex vicepresidenta de la argentina y líder popular allá los hechos de público conocimiento sucedidos en la embajada mexicana en ecuador constituyen una agresión sin precedentes en territorio americano que vulnera tanto el derecho internacional como la tradición histórica de la república de méxico en materia de asilo político y vaya que los argentinos saben de esta materia han sido cientos de miles de argentinos los que ha recibido méxico a lo largo de la historia desde ese país se construyó el concepto amplio del derecho de asilo me gusta este reconocimiento de cristina en la tradición de asilo de méxico que no solo salvó la vida de argentinos y argentinas en los momentos más oscuros de nuestra historia reciente uno de ellos el que está leyendo este tweet sino también la de muchos ciudadanos y ciudadanas del mundo nuestra solidaridad con el pueblo de méxico y su presidente bien lenia batres ministra de la suprema corte de justicia dice repudio la invasión a la embajada de méxico en ecuador socava la convivencia armónica entre las naciones y el respeto de los derechos humanos de los pueblos respaldo al titular del estado mexicano en la defensa de nuestra soberanía nacional conforme al derecho internacional muy bien este es el de la OEA que tú mencionabas pero está muy largo y tú habías comentado acerca de él también nos comentó Mario Campa y los que lo hemos leído afirmamos que bueno es un poco más de lo que se esperaba de Almagro un poco menos de lo que se espera de un organismo de la importancia de la OEA pero es más o menos repetir lo que ya hemos dicho estaría bien si Alice o Juan mantienen por allí no sé qué te parece Julio alguno de los tuits nefastos es decir que hablan que provocan que critican al gobierno mexicano por haber iniciado el conflicto ah mira aquí está sí y fíjate lo que son las cosas porque ante este apabullante señalamiento de diversos gobiernos no todos no todos en una relación diplomática en buenos términos con el gobierno de México es decir algunos con cierta distancia y alineados en otras consideraciones ideológicas y políticas pero de manera innegable señalan lo que parecería que debería de ser evidente para todos en los términos de lo que has mencionado Federico y nuestros invitados el hecho de que se invadió un se asaltó una sede diplomática que por convención internacional debería ser inviolable y por otro lado que el derecho de asilo también ha sido violentado y que aun cuando en este terreno del específico del derecho de asilo puede haber ciertas discusiones o interpretaciones jurídicas en el fondo es el asunto de la agresión al derecho soberano de una nación dentro de su territorio a ejercer las funciones que decida que se realicen y aquí está y en cambio en México se ha dado no sé cómo lo ha sido viendo Federico pero una serie de opinantes articulistas políticos regateando diciendo bueno pero es culpa de López Obrador bueno pero mira aquí está Marco Cortés que dice desde Acción Nacional condenamos lo ocurrido en la representación diplomática de México muy bien se puede o no estar de acuerdo con la impartición de la justicia en otros países pero las sedes diplomáticas de cualquier nación extranjera son inviolables muy bien pero esto no hubiera pasado si López Obrador no se mete en asuntos internos de otros países tratando de proteger criminales México merece una jefa supongo que una jefatura de estado que construya alianzas y puentes con las democracias del mundo y no se alíe con regímenes autoritarios se refiere a jefa por Xochitl está anticipando oye Macario es que tiro déjame que me tome un antiácido antes de leer esto ya es un hecho de masoquismo el hombre que se le va la boca permanentemente que ha dicho que no hay que apoyar los planes sociales aunque Xochitl diga en campaña lo contrario grave situación hablar mucho causa problemas entonces se hubiera quedado callado de entrada más cuando no se piensa repito lo que acabo de decir la agresión de López la agresión de López al gobierno de Ecuador no esto no lo puedo ni seguir leyendo y su anuncio público de otorgar asilo político al ex vicepresidente acusado ha provocado una acción inadmisible del gobierno de ese país empieza al revés al revés de Marco Cortés violar la extraterritorialidad de la embajada mexicana pero que necesidad el uso político electorero chapa de un hecho diplomático sin precedentes Mariana Gómez del Campo dice ya rompimos relaciones diplomáticas con Ecuador después de casi 200 años terrible el allanamiento a la embajada y terrible también el comportamiento del presidente mexicano para llegar a este momento estiró la liga hasta el último segundo con tal de proteger a un delincuente con mayúsculas la palabra delincuente muy bien los expertos no importa la calidad jurídica o la situación jurídica de Glass el ex vicepresidente de Rafael Correa el derecho a asilo es un derecho internacional establecido en la convención de Caracas y sus artículos tercero y cuarto permiten que México le dé el autor del asilo cosa que había sucedido toda esta otra reflexión donde se intenta minimizar el hecho gravísimo no tiene ningún sentido más que el lectorero bien está luego este mensaje de Beata Wokna ella fue embajadora de Polonia en México actualmente profesora de relaciones internacionales en el TEC de Monterrey que dice así que Ecuador optó por defender su soberanía rompiendo todas las reglas y desafiando al presidente de México y a la diplomacia mexicana nadie se esperaba la irrupción de la policía de Ecuador en la embajada de México un acto que es violación grave de la convención de Viena sin duda pero quien con fuego juega tiene que estar preparado para incendios como lo apagarán ahora mira no hay pero Julio a mi modo de ver no hay un pero después de la condena que debe ser unánime a este a este hecho si tú quieres condenarlo invocando la convención de Viena y la convención de Caracas como ya hemos dicho tantas veces en el programa lo haces y después si quieres reflexionar sobre el hecho de la parte política lo puedes hacer pero en este momento es fundamental que como está haciendo otros todos los gobiernos del mundo dentro de México se entienda la gravedad del asunto y se condena sin peros así es así es uy América por qué me manda esta alicia mía oye Juan Manuel Ramírez ya ves aquí con Federico poniéndole pero por ni modo hay que hacer de tripas corazón decimos aquí y a leer para la audiencia bueno esta narcocapitalista versión vernácula nos dice que no se olvide que todo el pleito con Ecuador empezó porque López Obrador estaba protegiendo narcos bueno narcopresidente 8530 que podemos esperar de América Rangel cuyo nivel intelectual es de una pobreza que a uno le hace siempre preguntarse cómo es que llegó a un cargo legislativo muy bien vamos a seguir bueno mira no te quejes también a mí me ponen de los buenos digo Lili Tellez asoma en escena y nos dice AMLO provocó el conflicto con Ecuador porque se metió con mayúsculas se metió en un asunto interno su falta de respeto al derecho ajeno deja a México en ridículo Ecuador no es colonia de México ni las embajadas mexicanas son refugio de criminales híjole cuánta ignorancia del derecho internacional cuánta osadía desde pues la estridencia solamente que es lo que caracteriza a la senadora Lili Tellez al este tipo de planteamientos realmente deja a México en ridículo en ridículo pues senadora Tellez al contrario la inmensa mayoría de los gobiernos de Latinoamérica están expresando con claridad lo que es el rechazo a estas violaciones al derecho internacional en Ecuador pero en fin ya ahí está Julio Lili Tellez a la derecha de mi ley si a la derecha de mi ley imagínate nada más Pedro no cambiamos vamos a los comunicados oficiales oye pero déjame decirte que este es el trabajo periodístico que tenemos que hacer déjame agradecerle a Luis Fernando Salas nuestro compañero de tripulación astillero que le pedí específicamente que se echara un clavado para recuperar este tipo de tweets y bueno pues es el trabajo que se tiene que hacer gracias a Luis Fernando Salas que hizo la recolección difícil supongo que con guantes y toda la cosa pero ya lo hizo y aquí lo tenemos adelante Federico más allá de las bromas es un buen diagnóstico de cómo piensa una parte de la ultraderecha mexicana que no hace sino gala de una profunda ignorancia como tú comentabas Julio Pedro Pedro Ferriz H bueno éramos amigos de Ecuador desde 1830 ahí viene el chantaje el golpe bajo en 1837 México abrió un consulado en Guayaquil mira qué aporte histórico nos hace Pedro Ferriz que posteriormente se convirtió en su primera misión diplomática en una América del Sur hombre mira ahora se ha vuelto pro latinoamericanista Pedro Ferriz son los latinoamericanistas de ocasión hasta que llegó este pendejo insultando al presidente en circunstancias en las cuales la derecha ilustrada no está insultando al presidente sino que lo está apoyando porque entiende que esto es un insulto a México no a el presidente de México esto es un insulto al pueblo mexicano y como yo ponía en un tuit también Julio es un insulto del propio Novoa al pueblo ecuatoriano lo que ha ocurrido claro 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 me toca a mí con Arno Cleonáutica dice oigan no cometan el error de envolverse en la bandera por lo que acaba de ocurrir en Ecuador este problema lo provocó AMLO y a él le conviene que todo México se sienta ofendido por una tontería que él comenzó cuidado esta gente que nos gobierna es capaz de manipularnos a su conveniencia ahí está Federico sí con las banderitas ya tenemos noción de lo que vamos a encontrar en el contenido Pedro Paco Calterón así fue acomodado es más cuando le dije a Juan Manuel Ramírez que fuera colocando esto ni siquiera le había dicho todavía que íbamos a estar leyéndolo uno y uno así es que te toca Federico coinciden coinciden todos muy mal lo que hizo Ecuador probablemente se llegue al rompimiento de relaciones yo creo que esto es antes del rompimiento 702 AM pero este absurdo pleito López lo empezó ahí está el pero el pero que estamos cuestionando en estos mensajes son circunstancias diplomáticas muy graves como para que haya ningún pero en esta circunstancia así lo pienso yo pero bueno con su megalomanía de ser el líder de la izquierda latinoamericana y creerse un nuevo Cárdenas muy pronto todas las embajadas mexicanas estarán rodeadas de policías para evitar que allí se asilen delincuentes mira hasta el punto después de la palabra Cárdenas podríamos pensar que es un tweet de un hombre que odia al presidente pero que lo que viene después con este tipo de personajes siempre encuentras el epílogo del duodeno ideológico no muy pronto todas las embajadas mexicanas ahí está sí seguro que va a haber una revolución contra el narcopresidente mexicano a nivel mundial estos absurdos golpe bajos chantajes son los que destrozan cualquier legitimidad intelectual de estos personajes muy bien me toca a mí mira con Javier Tello dice yo incluso le respondí por Twitter porque dije no es posible dice alguien sabe quién es el payaso de la chamarra azul dispuesto a comillas dar la vida cierra comillas por proteger a un delincuente ecuatoriano ¿sabes cuánta ignorancia y cuánta infamia le dije es un comentario infame Javier esa persona ese payaso que dices tú es el secretario el jefe de la cancillería y asuntos políticos de la embajada de México en Ecuador que defiende el derecho de la inviolabilidad del territorio mexicano ahí en Ecuador y que hizo el mayor de los esfuerzos en una forma pues híjole a lo mejor exagera exagero diciendo que heroica no lo sé pero cuando menos apasionada concreta directa de un mexicano que ve que irrumpen en su territorio fuerzas extranjeras para cometer una barbarie un payaso decirle un payaso Javier Tello la verdad es que no hay demasiados antecedentes propicios para mantener una especie de el beneficio de la duda respecto a la integridad ideológica de Javier Tello pero con este tipo de comentarios francamente exhiben una condición nefasta infame desde mi punto de vista y se voló la barra yo creo que se lleva el peor tuit de la jornada es de Javier Tello que nos ha regalado diversas joyas yo no olvido nunca una sobre el subcomandante Marcos violatoria de toda la evidencia de la historia y expositora de lo que tienen en el cerebro me quedo con esto creo que se voló la barra Javier Tello acá porque además está hablando de un funcionario mexicano que fue humillado humillado por las fuerzas de seguridad de Javier Tello sí así es bien tenemos por ahí te toca te toca Federico mira nada más me da pie solo decir que Pablo Iriar si no me equivoco yo es parte del exilio chileno y esto me hace muy rápido Julio Bocara Gonzalo Martínez Corbalal que fuera embajador de México durante el golpe de Pinochet que salvó tantas vidas de chilenos que encontraron refugio en México que un personaje que debe conocer esa historia y si no me equivoco su segundo apellido es Pinochet Pablo Iriar por la insensatez de AMLO de asilar a un delincuente convicto Ecuador viola la soberanía mexicana hasta donde escalará el pleito el que busca al día no se encuentra en qué manos estamos lo sabemos un hombre que debería conocer la tradición de refugio de México poniendo este tuit bueno que se puede decir así están las cosas me toca este de Rubén Rocha Moya bueno supongo que ya son los que están a favor y los que están ante las acciones del gobierno de Ecuador respaldamos total e incondicionalmente la decisión del presidente López Obrador de suspender de suspender de inmediato las relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador somos partícipes de la colaboración el respeto al derecho internacional y la soberanía de los pueblos y son los gobernadores de la llamada 4T incluyendo a dos que no llegaron exactamente por Morena pero ahí están y son 24 si no me equivoco estos gobernadores que emiten este comunicado y si ahora hay algunos tweets ya de algunos de estas expresiones distintas a lo que estábamos planteando anteriormente en fin debería haber un tweet de todos los gobernadores de México no crees Julio pues si debería haberlo lo cierto es que se ha hecho ahí un manejo en el cual continuamente emiten comunicados estos 24 gobernadores a nombre específico de ellos en diferentes circunstancias y bueno pues así lo están haciendo pues Federico vamos avanzando en todo esto la verdad es que creo que hay una hay mucha información son momentos difíciles históricos desde mi punto de vista y no voy a regatear un solo centímetro a reconocer la postura del presidente López Obrador que ha sido un hombre que con prudencia ha estado manejando cuidando que no se desborden las cosas que haya una un cuidado y un respeto a nuestra delegación diplomática en Ecuador que ha respondido creo que con mucha energía en cuanto a la ruptura de relaciones que él incluso lo mencionó como suspensión luego la secretaria de relaciones exteriores precisó se rompen relaciones pero creo que vienen momentos en los cuales creo que se avizora una victoria de México frente a esta barbarie realizada en Ecuador creo que más temprano que tarde el derecho internacional diferentes instancias están reconociendo que en México hubo una postura de defensa del derecho y de sus intereses legítimos y del otro lado una actitud salvaje que proviene de un gobierno que ya lo hemos platicado ampliamente aquí mismo Federico un gobierno de un personaje educado en academias y en universidades de Estados Unidos hijo del hombre más rico de Ecuador estamos hablando de Daniel Novoa que es el presidente y que mucha gente está diciendo y lo hemos leído y comentado aquí pues pareciera un niño rico haciendo berrinche y creyendo que las leyes y el derecho internacional se pueden hacer a un lado para imponer un criterio personal que él ha tenido fíjate que hay incluso Federico antes de que nos vayamos déjame leer un poco de lo que está publicado en este diario de Ecuador que se llama el el universo el universo ya ayer comentamos algo y tiene una nota es la principal de sus últimas noticias dice escenario político en la asamblea nacional se complica para el gobierno de Daniel Novoa dice tres bancadas esperan el desenlace de los acontecimientos registrados el viernes para realizar un pronunciamiento oficial dice la nota un complicado escenario político le espera al gobierno de Daniel Novoa en la asamblea nacional la bancada de la revolución ciudadana junto con otras dos mantienen hay un receso legislativo ahorita de 15 días que concluye este martes 9 de abril y se espera que el miércoles 10 se activen ya las comisiones y el trabajo generalizado y se espera que de inmediato haya una exigencia de un posicionamiento de la asamblea nacional que es el equivalente al congreso de la unión en México respecto a estos hechos así es que las cosas no están fáciles para el propio presidente Novoa en Ecuador Federico no lo están recuerdo traigo lo que nos comentaba Mafer nuestra entrevistada ecuatoriana mexicana preguntándose cuál es el motivo o el cálculo si es que lo hubo de parte de Novoa y es imposible no especular si este tipo de maniobras tienen algún tipo de aviso o consulta por ejemplo con el comando sur que está muy presente en el continente recordemos que visitó Laura Richardson hace muy poco Ecuador con declaraciones que no sé cómo calificar abiertamente enumerando los recursos que le interesan a Estados Unidos en la región es decir sí en un lenguaje colonial que tiene un hecho en el Atlántico Sur cuando Milei va como el no quiero usar adjetivos porque luego uno abarata sus razonamientos cuando adjetiva demasiado que Milei la recibe como si ella fuera la anfitriora en el sur de la Argentina prometiéndole abrir una base estadounidense allí y ver cómo sacar la base china que existe en la Patagonia y permitiendo la próxima visita de un portaaviones en Washington si no me equivoco con propulsión nuclear con energía nuclear en las aguas del Atlántico Sur Argentino justo el día en que se conmemoraba la recuperación fallida de la Junta Militar de las Islas Malvinas es decir estamos viendo un neo injerencismo muy abierto de parte de Estados Unidos y yo me pregunto si Novo habrá consultado o no a sus evidentes jefes del Pentágono si era propicio tomar la la Embajada Mexicana o si fue un acto de estulticia sin mayor cálculo político así están las cosas mira tenemos alguna información que va llegando y que nuestros compañeros de tripulación astillero Alex Fernanda y Luis Fernando Salas nos están compartiendo mira está esta información este congresista congresista Chuy García en Estados Unidos que dice estoy sumamente preocupado por la invasión de la Embajada de México por parte de la Policía Ecuatoriana esto viola las convenciones de Viena y la soberanía mexicana Estados Unidos debe condenar esta acción y exigir responsabilidades al presidente Novoa y al fiscal general Salazar hay otro por ahí otro mira invitamos a los medios de comunicación a declaraciones de prensa hoy a las 4 de la tarde la sala de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en Quito estaremos veremos exactamente qué es lo que se vaya produciendo si alcanzamos a tenerlo ahora y si no probablemente si hay algo pues lo presentaremos en su momento o en alguna video charla especial hoy en la noche dependiendo de lo que se vaya sumando Federico hay otro tema por ahí Juanma hay otro o ya no hubo nada no está lo de la bandera de Ecuador en la Embajada de México Juanma trasciende que retiraron al menos eso eso dice una publicación político MX déjalo ahí déjalo así Juanma dice en la Embajada de Ecuador en México retiraron la bandera de aquel país pero bueno la verdad es que no lo tenemos confirmado está la una fotografía y al comentario lo vamos dejando ahí bueno pues eso es lo que tenemos cómo vamos cerrando Federico reflexión después de todo lo que hemos compartido en estas en esta hora y media que hemos estado aquí dándole duro a la bataca a los platillos y a los tambores de lo que sucede en esta realidad Federico Julio yo agradecido contigo que me hayas considerado para compartir contigo el espacio muy honrado te lo he dicho en persona ahora te lo digo en público te leo desde que yo era un chavito y tú otro miro tu trabajo periodístico el espacio crítico que tienes y el mismo público crítico que tienes es un gusto para mí que me permitas interactuar con ese público intentar aportar si algo se puede aportar en circunstancias como estas que exigen una digamos cierto expertiz sobre los temas es quizás encontrar las preguntas adecuadas estoy muy satisfecho con el aporte que hicieron nuestros invitados me parece muy importante que hagas este ejercicio donde también ocurrió una declaración unánime de todos los que hemos participado incluyéndote Julio que es no caigamos en el nacionalismo barato apelemos al nacionalismo que importa que es aquel que defiende el interés de un país de una sociedad de una comunidad en este caso México que ha sido violentado de manera brutal no solo simbólica sino física por la improvisación de estos personajes que llegan al poder político como Daniel Novoa con muy poca experiencia y con muy poco conocimiento de la diplomacia y además demostrando Julio me parece la decadencia de cierta clase política en nuestro continente y acaso en el mundo una profunda decadencia de lo que es la más mínima el más mínimo profesionalismo en el ejercicio de un cargo público de la importancia como el poder ejecutivo es una muestra de un abaratamiento de la concepción de la política un desprecio por las reglas más elementales de la diplomacia que no tienen únicamente una dimensión simbólica pienso que tienen una dimensión práctica evidente entre los países y que tienen que ese es el respeto esencial el cual se sustentan relaciones comerciales relaciones culturales relaciones de hermandad cierro diciendo Julio apelando a lo que la misma secretaria de gobernación de México Luis Alcalde ha solicitado también si no me equivoco lo mencionó el presidente no caigamos en provocaciones de preferencia no asistamos a esta convocatoria frente a la embajada de Ecuador no sé si hay alguna imagen de lo que está pasando allí pero no tiene ningún sentido porque lo único que vamos a hacer es entorpecer y en algún caso muy grave complicar seriamente la pelea jurídica que México va a llevar a los organismos internacionales tras este asalto entonces no tiene ningún sentido y tampoco tiene ningún sentido de exacerbar ningún tipo de xenofobia o de colocar en los ciudadanos ecuatorianos o los ciudadanos mexicanos en Ecuador ningún tipo de revancha o caer en la brutalidad del nacionalismo serril y espero y apelo a que no haya ningún tipo de agresión física entre los que son pueblos hermanos somos muy parecidos compartimos cosas muy fundamentales todos los pueblos de Latinoamérica y esto tiene que ser un llamado de alerta para regresar no solo a la diplomacia sino a la noción de que necesitamos estar más juntos reconocernos nunca agredirnos y actuar juntos en los problemas comunes que tenemos como latinoamericanos Federico pues muchas gracias por estar co-conduciendo y tener un papel tan central en todo lo que ha sido esta idea de hacer este programa especial yo te agradezco mucho esta posibilidad de estar juntos en esta ocasión celebro como siempre tu inteligencia tu información tu sensibilidad y tu capacidad de transmitir ordenadamente de manera inteligente una serie de reflexiones y consideraciones que debemos tomar en cuenta así es que te agradezco mucho yo me quedaré unos minutitos aquí compartiendo ya simplemente algunos tweets de quienes nos están leyendo todavía de quienes están opinando tenemos esa costumbre de luego darle un poquito a la interacción que nos permite la tecnología entonces Federico muchas gracias por acompañar en este tramo y muy amable y seguimos pronto adelante muchas gracias a ti y al equipo de Estrellino Juanma, Alex y a toda la banda que te acompaña Julio muchas gracias muchas gracias hasta luego bueno pues tendremos la información de Alex Fernanda sobre lo que está sucediendo ahí en esta concentración afuera de la embajada de Ecuador en México lo tendremos un poco más tarde no hay nada especial pero si hay déjenme pedirles a todos ustedes que nos ayuden con el famoso like con el me gusta que nos permite pues tener una mejor relación con el asunto del algoritmo y de YouTube y todo eso así es que quienes puedan quienes consideren ayúdenos con el like que mucho nos permite seguir luchando en este periodismo en resistencia periodismo necesario también quienes deseen apoyar económicamente nuestro proyecto recuerden que estamos siempre muy agradecidos de la colaboración de quienes puedan hacerlo y desde luego la agradecidos con la presencia de todos quienes nos honran hoy con una extraordinaria audiencia que hemos tenido Alma Duarte dice no vayan a la embajada ya es una simple casa vacía Irma Barrales Cantero ya vimos claramente que la oposición en caso de invasión extranjera estaría del lado de los invasores son traidores a la patria María Barajas Cerrusco no te esconda atrás de ese nombre falso no sé exactamente Miguel Ángel Cruz cuáles son las promesas de la divina misericordia el derecho al asilo es eso un derecho dice Gerardo 21 Polo dice entraron como delincuentes las fuerzas armadas policía a robar tu casa hay también varios mensajes algunos de ellos ya se me olvidó decirlos en presencia del propio del propio Federico Bonasso señalando la importancia señalando pues mucho de lo de lo que es miren aquí está Lourdes Cárdenas Arisa dice Federico me ha sorprendido gratamente con sus intervenciones en las mesas de análisis y hoy como conductor excelente y sus opiniones y llamado a la cordura por parte de todos bueno he pedido a ustedes como les digo el like el me gusta el apoyo económico quienes deseen hacerlo y puedan hacerlo y también que nos acompañen mañana en nuestro la transmisión del debate tendremos un programa especial mañana domingo Marta Olivia López Temoris Greco y un servidor estaremos un poquito antes de las siete y media de la noche estaremos dando los preparativos los lo que antecede al debate presidencial lo transmitiremos desde aquí usted podrá ver en nuestro canal astillero el debate presidencial y regresaremos en cuanto termine Marta Olivia Temoris un servidor otros invitados y tendremos la información que nos vaya aportando la santísima trinidad de los jóvenes periodistas Alex Fernanda Luis Fernando Salas e Isaac Rosales así es que mañana antes de las siete y media de la noche estaremos con ustedes y bueno mientras tanto Juanma estaba comenzando a poner ya algunos mensajes que tenemos Nadia hoy nos envía un apoyo económico y dice excelentes tus invitados y sus muy atinadas y claras explicaciones el gobierno ecuatoriano como el israelí envalentonado por el respaldo de Estados Unidos Juancho nos envía un apoyo económico que mucho agradecemos Juancho muchas gracias Orión Andrómeda excelente programa gracias Orión Ave María a la señora le da mucha risa la reacción de los mexicanos ante este atropello le parecemos un chiste y nos minimiza yo quiero que se larguen ya híjole Ave María no comparto nada lo leo porque así lo estamos planteando pero no no comparto en absoluto y mi mayor respeto a los ecuatorianos en general y a nuestra invitada desde luego Manuel Garfio ya corten a esa señora que bueno que ya la cortaron dice Manuel Garfio bueno Araceli nos envía un apoyo económico también Manuel Garfio porque nos encasillan de xenófobos para defender lo indefendible bueno que otras cosas tenemos Itzel Flores querido Julio por favor recuerda a la gente que se está pidiendo no asistir a la embajada ecuatoriana Javier Tello es hijo de un ex canciller pues y de bueno María Romero desde New Jersey mantengamos el foco en las elecciones nada ensuciará la imagen de AMLO sabemos quién mueve los hilos Maribel Rodríguez Sánchez muchas gracias por su apoyo económico Maribel Marilisa Mudio dice saludos desde Nueva York excelente análisis e información Georgina Uribe nos envía también un apoyo económico que mucho agradecemos David R nos envía otro apoyo económico gracias David y bueno pues llega la hora de ir solo el pueblo salva al pueblo fuera diplomáticos ecuatorianos dice Francisco López Beatriz Pineda no vayan a lo de la embajada Eduardo Prado que no haya nada especial en la embajada de Ecuador en Ciudad de México es muy buena noticia que hay aquí bueno AMLO haciendo sus payasadas bueno eso dice infame dice Novoa es de derecha y nació en Miami sí así lo hemos estado señalando aquí bueno pues sí que le digo a María Barajas dice Julio hay muchos bots pagados bueno pues muchas gracias a todos a todas tenemos muchos comentarios una dupla perfecta Astillero y Bonazo nos dice Alondra cuenta PPS muchas gracias López Hernández Juana dice Julio esos comentarios de los prianistas solo confirman la gran ignorancia que padece bueno pues vamos a seguir adelante muchas gracias Ecuador estaremos a la deriva desde el sátrapa del triciclo moreno eso dice Gerardo Correa bueno pues creo que ya es toda la información sustancial que tenemos aquí nos dice Frida Calvo envió un mensaje que dice coméntenle a Julio del escándalo de Novoa en su gira España donde se emborrachó usando los autos oficiales hay un artículo en el periódico español el debate sobre el caso lo dijeron no no lo dijimos a ver aquí está lo tenemos vamos a ponerlo por favor ya lo encontró Luis Salas lo ha checado y está por aquí dice el espectáculo del presidente de Ecuador en Madrid lanzando billetes al aire y gritando llévenme de farra esto está en el debate punto com y dice el texto el presidente de Ecuador esto es del 21 de marzo de 2024 dice el presidente de Ecuador Daniel Novoa a lo mejor no lo podemos poner por derechos de autor pero le leo lo que dice el presidente de Ecuador Daniel Novoa protagonizó un escándalo en un restaurante en Madrid durante su visita a España en un viaje a finales del pasado mes de enero hizo un uso indebido de la escolta policial que se le asignó empleando los coches oficiales para irse de fiesta hasta altas horas de la madrugada tal y como se ha podido saber el debate este episodio ha motivado una queja del ministerio de relaciones exteriores ante la embajada de Ecuador llévenme de farra llévenme de farra gritó Novoa mientras salía del local del barrio de Salamanca en el que acababa de cenar mientras esto ocurría ante la atónita mirada de un amplio efectivo policial que velaba por su seguridad el presidente ecuatoriano lanzaba billetes al aire que sacaba de un fajo que guardaba en uno de sus bolsillos hay otra nota en otro medio español que dice bueno esto el espectáculo del presidente de Ecuador en Madrid lanzando billetes al aire y gritando llévenme de farra el episodio ha provocado una queja del ministerio de exteriores que llamó a la embajada del país andino para expresar su malestar por la actitud de Daniel Novoa y miren la verdad los reporteros somos así de que nos pega el virus del periodismo implacable e indeclinable la tarea del periodismo Alex Fernanda me escribía y me decía hay muchos problemas ahorita en el transporte en el que voy caminando creo que por la línea 9 y algún tipo de problemas le dije bueno tranquila si no llegas a pasar un reporte a lo mejor lo pasamos en la noche pero reportero es reportero y Alex Fernanda es una joven reportera que va a tener un gran futuro y que tiene mucha enjundia y mucho compromiso y mucho cumplimiento y nos envía un tweet un pequeño video en el que nos reporta lo que hay en este momento hasta las 3 de la tarde con 40 minutos así está en estos momentos la embajada no hay mayor movilización hay policía cuidando supongo que debe haber más reporteros que manifestantes es lo que nos envía Alex Fernanda dice hay dos patrullas cuidando y poca gente hasta este momento lo envió el reporte a las 3 de la tarde con 41 minutos hace 6 minutitos es lo que está ahí pero el reportero va a todas y tiene la información sea como sea ahí está el trabajo de Alex bueno sí aquí nos dicen Julio que Nicaragua rompe relaciones con Ecuador en apoyo a México dice Nicosita Er sí Nicaragua ha roto relaciones con Ecuador por la circunstancia de lo que ha habido a dice aquí Mabel Vázquez nuestra solidaridad con el pueblo de Ecuador por tener un presidente que se deja manipular de la derecha bueno déjenme checar un poquito lo que tenemos aquí M MX ¿por qué no hablas de lo injerencista que es AMLO no que la mejor política externa es la interna imagina cómo hubiera reaccionado AMLO si Estados Unidos hubiera hecho las mismas declaraciones de las elecciones y cómo haría las mismas declaraciones de las elecciones si no hubo ni asesinato ni hubo candidato ni candidata presidencial asesinada en 2018 no lo sé pero ahí está su comentario que compartimos ahí está Alex Navarro envía también un apoyo económico saludos Julio gracias Alex Eliseo Blanco envía un apoyo económico también mediante un super sticker Eric Rodríguez ¿qué tal un junior como el hijo de la señora X es quien gobierna Ecuador con razón la bravuconería saludos gracias gracias Claudia Villa Acevedo envía también un super sticker un apoyo pues ahí está Camila Ochoa Ortiz dice excelente análisis de la situación con Ecuador es un gusto poder estar conectada en vivo siempre lo veo Julio pero de forma diferida gracias por tener en el programa a Federico Bonazo pues gracias a Federico que estuvo con nosotros y miren aquí nos dice Emilia Nortega y tiene razón dice Julio pero cuando pega el virus hay que irse a descansar también gracias por su labor incansable muchas gracias a todos ustedes vamos a descansar vamos a hay más información y podríamos seguir un rato más pero la verdad es que bueno Julio la cuenta para depositar dice José Guadalupe Armenta ahí está cuenta para hacer transferencias a la cuenta BBVA recuerden que ahí recibimos directamente y sin descuento sin comisión lo que nos envían lo recibimos ahí directamente pero es agradecido todo el apoyo en este y en otros medios que tenemos en todo ello Pervin Cavi dice ah Alex es reportera de a pie todo mi reconocimiento por por ello bueno ya miren esto lo voy a leer porque realmente pues hay que hay que innovar porque francamente siempre le echan a uno la bronca y con cosas que ya no no y miren Rayo McQueen dice otra vez te dio COVID Julio no sé exactamente qué quiera decir pero si cree que ya estoy haciendo esto por COVID pues si me dio el COVID del periodismo no Víctor Messi dice bien por la gente que está atenta a escuchar que lo mejor era no asistir a la concentración convocada a la embajada de Ecuador civilidad ante todo Laura Santillán tienen que descansar don Julio ayer transmisión hasta tarde hoy también y mañana el debate gracias gracias a ustedes Laura Santillán gracias a todos a todas Ernesto García nos envía también un apoyo económico que mucho agradecemos AMLO hizo más por Ecuador que Novita dice infame bueno aquí es lo mismo buenas tardes Julio comunidad llego al final estás enfermo que tengo cara de enfermo ha de ser pues más bien el cansancio Isabel Elizondo descansar un ratito y aquí queda el testimonio del trabajo que hemos hecho en este día Ángeles Guerrero mira que se mejore señor Astillero apoyo total al presidente Obrador quieren provocarlo y casualmente a punto de elecciones no no tengo ninguna enfermedad ando cansado de hacer ejercicio en estos fines de semana me pongo a darle y no he comido vamos a comer ahorita en un ratito más y vamos a estar con ustedes si hay algo especial regresamos hoy mismo y si no mañana en el debate y desde antes algunos comentarios de lo que vaya sucediendo muchas gracias a todos a todas gracias particularmente a Juan Manuel Ramírez nuestro compañero que ha estado a cargo de la producción y de la transmisión un día de estos tiene que salir a cuadro para que los saludemos se echa ahí una una peleita conmigo en cuanto a la coleta y el caballo no él tiene realmente mucho cabello y Juan Manuel Ramírez que ha estado al pie del cañón no debo sino darle un gran agradecimiento a su calidad a su entusiasmo y a su compromiso con este trabajo que hacemos Juanma Juan Manuel Ramírez gracias saludos a todos a todas muchas gracias nos vemos muy pronto gracias hasta luego chau